Tú no tienes algo, no tienes tu amor Solo llevas en el pecho un pecho para levantar Solo tienes la belleza que es tu originalidad Pero tienes el único que estás en manos de amor Ay, no pude ser que cambiara el amor que yo tenía Enseñé cómo se amaba en verdad a una mujer Puse mi espalda mi vida para que fuera feliz Pero tu nombre te viste como se debía creer Y llorarás y tendrás que llorar Tantas noches, mujer, como lo hice por el pie Dice que sufrí por daño y traición Y si sabe por qué, mi cama va a resistir Pero te quiero mi corazón A mi corazón, a mi corazón En mi emoción, a mi corazón Cuando sufrí por decepción Y que contigo haga algo mejor Para que nosotras por tu validad Porque aquel que siempre odia el pecho de amor Se le revierte lo mismo en verdad Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Tantas manias como lo enseñó Pero es que no es igual De engañar a la hombre que te amó Que en tu propio gozo Un sentimiento tan puro y real Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Tantas manias como lo enseñó Y tendrás que llorar 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 Y tendrás que llorar